sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a compartir cómo hacer para que tu sábila o aloe vera te dé muchos hijitos como la que estás viendo aquí quitaré este tubo este tubo se lo había colocado porque como ven aquí está bastante grande en la mata madre y se va hacia un lado aquí se había ido encima también de todos sus hijitos algunos los ha quebrado también hemos tenido muchas lluvias aquí en nuestro país el salvador y se estaban pudriendo ya que ella se les había ido encima y lo que voy a hacer es quitarle uno a uno cada hijito que ella ha echado aquí como ven ésta se ha llenado bastante ya es la segunda vez que le quito los hijitos y ella vuelve a echar bastantes hijitos cada vez es una mata madre muy buena la sábila o aloe vera tiene muchos beneficios para la piel nos ayuda a cicatrizar gracias a sus propiedades antioxidantes e hidratantes la sábila nos permite restaurar nuestra piel ya sea de cicatrices picaduras o incluso también es buena para las estrellas aquí ya le hemos quitado casi todos los hijitos y como ven ella se va hacia un lado vamos a limpiar también a quitarle todas estas hojitas que ya no le sirven ya están como secándose madurándose ya la vamos a dejar limpia y a dejarle solo las que están buenas y como ven aquí tiene un pequeño hijito que le ha salido en ella misma cosa que es raro porque los hijitos los echan hacia un lado pero ésta le voy a compartir aquí también como ven aquí ha echado otros dos hijos más que también se lo voy a retirar porque no es bueno dejárselos ahí voy a dejar la mata sola para que vuelva a producir más hijitos eso es lo que ustedes tienen que hacer para que su aloe vera o sábila les dé muchos hijitos para tener muchas reproducciones hay que quitarle los hijitos está también nos hay nos alivia el dolor sus propiedades analgésicas permiten que el aloe vera tenga beneficios respecto al control dolor y malestar ésta también nos ayuda a proteger la piel nos ayuda a prevenir las arrugas el aloe vera actúa como un antiarrugas natural porque hidrata anestesia los tejidos de la piel además sus minerales y vitaminas estimulan la producción de nuevas células e impulsa las bacterias aquí ya terminando de limpiar nuestra aloe vera le quitaré es tijito que tiene aquí para dejarla totalmente sola y que ésta nos pueda producir más hijitos también el aloe vera a mí en lo personalmente me ha ayudado muchísimo para la gastritis se corta en pequeños pedacitos solo lo transparente que tiene en la parte de adentro lo haces en pequeños trocitos lo pones en un litro con agua y lo metes en la nevera para estar tomando o puedes también meterlo en la nevera como cubitos y estarlos comiendo estos son todos los hijitos que le he quitado como ven tenía una muy buena cantidad de hijitos este aloe vera esto pues ya veré dónde los voy a ir sembrando porque sí que tenía bastantes de esta ya pues aquí creo que voy a tener que arrancarla toda porque está muy mucho se está balanceando la voy a enterrar un poco más profunda empezaré a sacar un poco la tierra para poder sembrar la un poco más abajo es bueno que el aloe vera se siembra en depósitos hondos porque ella echa raíz hacia abajo se va bastante hacia abajo no es de esas plantas que echa raíz y se queda encima no ella se va hecha ese esa raíz bien abajo es por eso que tiene que estar en un depósito alto aquí está es así como este aloe vera me ha quedado nuevamente resembrado ya listo para echar nuevos hijitos si el vídeo te gustó déjame un like si aún no te ha suscrito te invito a que lo hagas le pondré este tubo de pvc para poder sujetarla aquí como tenía bueno si la tenía anteriormente para que no se los vaya hacia un lado ya se lo dejo listo para poder amarrarse lo de aquí y que ella vaya desarrollándose muy bien y dando los nuevos hijitos aquí pasaré a sembrar uno de los hijitos que le he quitado a ella misma y así pues voy a ir sembrando uno a uno ya veré dónde consigo más macetas porque la verdad que ahorita vacantes sólo esta maceta tenía y es así como nos ha quedado esta pequeña sábila o aloe vera ya trasplantada gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si el vídeo te gustó déjame un like comenta comparta y nos vemos en un próximo vídeo